hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con el disney hills quisiera saber cómo cambió el nombre y no me guste ese nombre luego aquí ahora sí estamos bien venga a cambiarlo perfecto bueno he ido subiendo un poquito solo me mantengo con los cinco héroes pero he pasado a la segunda ciudad no se ve no mapa como habéis visto allí vamos a hacer esta pelea luego los cinco héroes como dije pero ya se empieza a tornar un poquito difícil lo que veáis que es sencillo ya empieza a bajar un poco la vida yo creo que este es el importante no me parece también las monedas algunos personajes y desde allá hay que estar tocando y estás tocando porque se pone difícil dale la chupeta venga dale la chupeta dale ahí chupetazo con la cabeza estamos en el 33 pero está chupado está chupado bien este era el importante no creo esta sigue blanca y las demás están verdes ya así era importante esa vamos a ver que tienen los héroes a quien puedo subir a ella me falta uno más me falta uno más una medallita que se la podemos poner a quien o podemos ya llamar a un héroe nuevo si mira no me gusta mucho bueno es una vaca digo vaca bueno perdón si no era vaca a mí es una vaca vale me imagino que es la vaca esta perdón que la voy a poner la insignia el nivel no es lo suficientemente alto vale vale pero vamos a ver si podemos no sé si puedo sacar 5 yo creo que no 6 perdón yo creo que no la información está completa vamos a quitar a la niña vamos a ponerlo a él aunque la niña hay que subirla también bueno vamos a subirla el primero a ver como pelea a ver que hace? que lanza? no no me encantaría ahí una cepita de chocolate en el peal jaja bueno tengo un héroe que no me gusta mucho que es la vaca esta no que golpe a ver que hace con su golpe a ver aquí va ah no todavía no ahora ella que golpea desde arriba con mi brazo de goma es el que congela y la vaca hace ahí a la oscura ah pues es importante la vaca es muy importante hey como es el duce este lo gastamos la próxima vez cuando realmente lo necesitemos no no está listo bien pero me interesa ver como vais a subir la vaca vamos a ver si sube no vamos a llegar al 3 y ahí paramos un vídeo cortito pero para que vea ahí más o menos de que iba el juego si no lo habéis entendido aún la animación está bien la animación está bien ha salido mucho juego de esto yo he jugado mucho Heroes Charge era uno primero creo que yo empecé a jugar y hace poco otro de héroes también ahí va un poquito de congelamiento ahí va venga voy a golpear ahí un poquito más que vamos ah toma pasamos no tengo ninguno con la habilidad activada pero esta es la segunda vez que activo esta vamos grandelón bien no hace falta ni colarles no pero es interesante saber que el juego porque quiero ver como puedo subir no hay que vaya peleando porque necesito subirlo vamos seguimos con lo mismo y en esto si paramos dale like si te ha gustado coméntalo compártelo si me estas jugando si lo vas a jugar suscríbete por favor al canal si no lo estas para que estés un poco atento a la hora a la noticia ahora si me esta bajando la vida y ahora si debería activar la a la vaca curandora curadora curandora iba a decir curadera curadora vamos un golpecito otro golpecito y vamos a darle vida no hace falta que parar tan rápido pero ya le dimos vida vamos pasamos un golpecito por aquí un golpecito por aquí un golpecito por allá y ahora ya vamos mira como me ha bajado la vida vamos bien casi eh casi bueno señor lo dejo hasta aquí vamos a subir un poco los herbes que tengo que subir a la vaca bien ya puedo usar esto no si sube sube a verde tan rápido lo subió la otra y sube esto si 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 bueno es que esta cura a diferencia de la niña que no cura es una pena pero y vuelve a tomar y seguida si no puede porque es una vaca pequeña pero es así bueno medallita dinero dinero gemas y cositas este creo que aquí donde podemos subir 22 y cuántas tengo ah no tengo 22 tengo 21 vale vale ya entendí y si quiero subir por ejemplo a este el charraco 60 bien 300 megastado ah ah porque el los crea el los crea el equipa vale 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 pero como lo subimos a 3 estrellas no se si se puede voy a subir esto si el año 6 para eso se va el dinerito no? va a poner el sísmico vale lo tenemos aquí peticiones reclamar y eso mismo que he hecho me gustaría hacerlo con este por ejemplo no puedo de más no puedo de más a ver o sea yo no puedo con ninguno son 10 que tengo en total vale 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 ya entendí luego lo estoy todo en este bueno señores lo voy a dejar hasta aquí como dije eh dale like comentalo y si no te has suscrito pues suscríbete nos vemos en el próximo vídeo gente a ver si me llegan luego los próximos héroes besitos cuídate chao 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 ché chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!